La posible alianza entre Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática tiene como trasfondo quitarle votos a Andrés Manuel López Obrador para los comicios del 2018, manifestó Jade Cole Polemsky-Gurwitz, secretaria general de Movimiento de Regeneración Nacional. Durante su visita a Mérida, la líder morenista señaló que el PRD está completamente dividido, pues algunos son infiltrados del PRI y otros del PAN, sin embargo dijo que hay algunos PRDistas que aún siguen a AMLO. Y que si ellos siguen en la necedad que están haciendo, sobre todo la de ir con el PAN, seguro se van a salir y van a venirse para acá. Y lo estamos esperando. Bienvenidos a todos los compañeros que sean congruentes en principios y valores y no estén de acuerdo en ir con la derecha. Destacó que el partido estará revisando minuciosamente los perfiles de los próximos candidatos, para que no ocurra lo mismo con la candidata de Veracruz, Eva Cadena Sandoval, que fue acusada de recibir dinero en varios videos. Nosotros no vamos a permitir que el partido se quede en un tamaño pequeñito. Vamos a hacer todo para que el partido crezca. Y como tenemos la certeza de que vamos a trabajar, vamos a ganar y vamos a gobernar el país, cuando planeas gobernar, planeas gobernar para todos, no nada más para un grupo. Informó que este próximo 2 de julio, llegar Andrés Manuel López Obrador a Mérida, en el Parque de la Paz, a las 10 de la mañana, para la firma de Acuerdo Político de Unidad para la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México. Que también nos ayuden a difundirlo, a promoverlo, para que la gente se entere de que este próximo domingo él estará acá y que estaremos firmando este acuerdo. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.